Bueno, tú déjale, tú déjale. Una vez nosotros fuimos en la A5, en el 4CM 4001, en Suramal Sur, que dominamos. Desde el gobierno regional estamos convencidos de que va a contribuir a mejorar la circulación, a reducir el tráfico de vehículos pesados por algunos municipios, como el municipio de Añover, y que desde luego va a ser beneficioso para toda la comarca de La Sagra. En realidad, en este tramo se han invertido cerca de 2.300.000 euros para concluir esta conexión, esta conexión que estaba incompleta, y voy a darles un dato para que se hagan una idea. En el primer tramo, en la primera parte del tramo 2 de la Autovía de La Sagra, el índice de vehículos al día son aproximadamente de 4.700, mientras que en el último tramo apenas alcanzaban los 2.000 vehículos al día. Esto era porque esta carretera no tenía un final, no tenía una conexión, y por eso se impedía que hubiese un tráfico normal con la CM 4001. El ramal norte estaba licitado en el año 2011, y sin embargo, en la legislatura anterior, el gobierno anterior, fue uno de los que decidió indemnizar y dejarlo sin construir. Se suma a los 45 millones que había de reclamaciones, en concepto de supresión de tramos de autovías en nuestra región. Quiero recordar que por el resto de autovías pagamos cerca de 14 millones de euros. Por esta autovía, entre la legislatura anterior y hace pocos meses, que también terminamos de pagar una parte, hemos pagado cerca de 3 millones de euros por no construir ni un solo kilómetro de carretera. La voluntad del gobierno regional, del gobierno de Emiliano García Paje, es utilizar cada euro del contribuyente, no para indemnizar, sino para construir carreteras de verdad. Y por eso estamos en estudio para poder concluir ese ramal norte de la autovía de la Sagra, esa vía de alta capacidad en la que desde luego vamos a incluir a Seseña, y que en su último tramo estaremos muy pendientes, sin conversaciones con el Ministerio de Fomento para saber finalmente qué conexión hace con la A40 entre Ocaña y Toledo, porque queremos que ese ramal desemboque en esa conexión de la A40 para que la comarca de la Sagra esté bien comunicada y que desde luego sirva al motor económico y al desarrollo económico que supone esta comarca.